Bienvenidos a la asignatura Peritaje Contable. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio. Se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Contabilidad. Tiene como prerequisito auditoría operativa. La asignatura desarrolla, en un nivel o grado, la competencia específica auditoría. Su relevancia radica en identificar aspectos importantes para la investigación, elaboración y emisión de un dictamen pericial contable. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de analizar el sistema judicial peruano y comprender la importancia de la prueba pericial y del perito contable, reconocer la actuación judicial del perito en la jurisdicción penal, civil en el fuero militar y administrativo y finalmente conocer la técnica y procedimiento pericial contable. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.